En estos terrenos se construirá el nuevo mercado de la ciudad de Ibarra. El alcalde anunció que en este año se pagará el valor de la tierra y el 1 de febrero del 2015 ingresará la maquinaria. En un breve sondeo realizado en el centro de la ciudad, receptamos el criterio de los ibarreños. Está bien porque ese mercado de acá ya está caduco, al menos la calle Obispo Mosquera. Sí, creo que quedaría mejor allá, es por lo que hay mucho tráfico, se congestiona mucho, entonces por eso quedaría mejor allá. Uy, que sería lo más bueno que haya hecho el señor alcalde, porque usted sabe aquí en el mercado hay una cosa pero terrible, que no se puede salir a hacer las compras ya por los carros, por las personas. Además, los entrevistados sostienen que el crecimiento de Ibarra debe ser complementado con servicios de calidad. La ciudad de Ibarra ya merece una cosa buena. Todos esperamos que se mejore y que la ciudad se vea limpia, que haya más turismo y que todo esté bien. El mercado Amazonas es el centro de expendio popular más grande de la ciudad. A más de la congestión vehicular y el desorden generado por el comercio informal, tiene un problema aún más grave. Insalubridad mucho y eso hay que tomar mucho en cuenta. Los ciudadanos esperan que la nueva edificación termine con todas estas deficiencias. Que sea amplio, que sea amplio, que sea salubre y que para que haya descongestión en las calles. Si es que hay eso, va a haber mucho trabajo y podemos seguir avanzando. Para que no pase lo que ha pasado en esta parte de aquí. Yo sé que todos necesitan trabajar, necesitan un medio y todo, pero tiene que haber un poquito de disciplina, ¿no? Sería lo mejor para Ibarra. Una vez concluida la construcción del nuevo mercado, quedará un espacio vacío en las actuales instalaciones que deben ser utilizadas, acotan los ibarreños. Lógicamente que cumpla él también, que dijeron que iban a ser parqueaderos. Puede haber muchas alternativas como espacios recreativos, muchas cosas, sí, o sea, que pueden servir para la gente que está viviendo en el centro de la ciudad. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.